Bueno, todos habréis conocido que hay dos proyectos desde hace años que están incidiendo en caracterizar las comunidades microbianas para encontrar los múltiples organismos que tenemos en el cuerpo humano y descifrar la estructura y funcionalidad, buscando correlaciones entre los cambios entre el microbioma y la salud humana. Estos han visto que la mayoría de las bacterias se encuentran a nivel del colon, más del 90%, de los microorganismos se sitúan a nivel del tracto digestivo, pero a nivel del colon. Y todos estos microorganismos no son iguales, unas son buenas y otras son malas. Vegetarianas son buenas para nosotros y las carnívoras son malas. Cuando nos enfrentamos, yo soy eminentemente clínico y cuando nos enfrentamos a un paciente, esto es lo que pasa, tiene usted una enfermedad renal crónica, le decimos, el paciente dice, ah, sí, doctor, me duelen los riñones desde hace muchos años. Lo que no sabe es que nosotros estamos pensando que la esperanza de vida que va a tener, pues va a ser dos o siete veces peor que la que tienen sus amigos, porque él solo le preocupa el dolor que tiene a nivel lumbar. Y para reflejar un poco esto, deciros que está publicado, este estudio en Washington, que España va a ser el país con la esperanza de vida mayor en el año 2040. Fijaros que en el 2016, dentro de las diez patologías que se incidía como más frecuentes, no estaba la insuficiencia renal. Sin embargo, en el 2040, la insuficiencia renal va a suponer la segunda causa de mortalidad después de la enfermedad del CEIP. O sea, vamos a detenernos un poquito en eso, ¿no? Hago un poco esto para entender el tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer los nefrólogos para evitar esto, no? Pues andamos bastante perdidos, ¿no? ¿Por qué? El enfermo nefrológico que entra en diálisis es sumamente complejo, yo creo que lo sabéis todos. Incide en muchísima patología, muchísima conmovilidad, factores de riesgo cardiovasculares, factores de riesgo no tradicionales, factores de riesgo asociados a la diálisis que hacen que él sea muy complejo. Y vamos a bocaos, tanto el paciente al que le toque tener una alteración de la función renal como nosotros mismos, al abismo, salvo que alguien nos eche una mano. Como me han encargado preparar este tema, pues he repasado este tema del que no tenía mucho conocimiento. Y ahora, la verdad, es algo que los nefrólogos siempre nos ha preocupado mucho, la dieta, ¿no? Es un tema candente, publicaciones en nefrología muy recientes, veréis que casi todo lo que voy a ponerse es un de hace cinco años como mucho. ¿Y por qué? Porque, pongo estos datos del registro nuestro, la incidencia de la enfermedad renal crónica está aumentando mucho, sobre todo en los grupos de edad mayores. Vivimos más, pero también nos hacemos más viejos. Hablo de los cambios en la microbiota, oceos a la edad, se van a sumar otras cosas, ¿no? La uremia y otros factores, ¿no? Y en los nefrólogos siempre hablamos del concepto de tratamiento renal integral. Partimos de que exigimos o queremos que se nos mande el paciente relativamente pronto para seguirlo, ¿no? Con idea de individualizar la mejor ruta para él. Bueno, cuando llega a estadio más avanzado, lo que le decimos, lo mejor para usted es la diálisis en casa y, si es posible, ofrecerle el trasplante de vivo, ¿vale? Después entra en diálisis lo que él elija, diálisis peritonal, hemodiálisis en casa, hemodiálisis en centro y va girando en torno a eso. Pero, no es lo que interesa ya no solo la técnica, sino la supervivencia del paciente. La técnica individualmente es menos importante. Y hay dos cosas, si veis el punto 2 y el punto 3, son enlentecer la progresión renal, el que avance. Hay que hacer algo para que el deterioro de la función renal sea lo más lento posible y, a lo mejor, si es un enfermo de 70 años, pues evitar que entre en diálisis. Y manejar los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades. Eso es lo más importante desde un punto de vista clínico. ¿Qué papel jugaría esto en la microbiota intestinal? Esto es la supervivencia, solo para, como dato, para que lo tengáis un poco, del estudio comparativo de la supervivencia a los pacientes cuando hacen tratamiento sustitutivo renal. La mejor supervivencia es el trasplante de donante vivo, le sigue el trasplante de donante cadáver en igual proporción con la diálisis nocturna en casa y la diálisis peritoneal y la hemodiálisis en el centro hospitalario es la que tiene la peor supervivencia. La evolución de la incidencia, ya veis cómo va, va en aumento, sobre todo en los últimos siete años, y esto va a ser progresivo, al igual que la prevalencia. La diálisis, decíamos que una de las, la diálisis en casa, es de las más, la supervivencia mejor, sin embargo, es anecdótico. Han surgido técnicas nuevas de diálisis, el trasplante se ha potenciado y, bueno, no es la técnica que hoy en día, aunque se está fomentando, sea la que más se hace. Y, bueno, entramos ya un poco en el tema de la microbiótica. ¿Qué pinta el riñón? ¿Qué hace el riñón aquí? Como soy nefrólogo y a veces dicen, bueno, vosotros sois los del PIS y los de las lavadoras. Pues sí, somos los del PIS o del no PIS, porque cuando están en diálisis ya no orinan. Y entonces aquí vamos a hablar de pipí y cacar, porque, claro, cuando nuestra microbiótica tenemos que alimentarla. Entonces, cuando nosotros comemos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros gérmenes intestinales? Van a crecer, si comemos cosas buenas, van a crecer aquellos que van a metabolizar esas cosas. Si son buenas, van a crecer bichos buenos. Si son malos, van a crecer bichos malos. Entonces, si comemos cosas buenas y crecen cosas buenas, bien, pero si comemos alimentos que tienen precursores, como se ha dicho aquí, la L-carnitina, o otros que vamos a ver después, que son malos y se proliferan en exceso, compiten con el metabolismo nuestro y entonces se sigue la ruta roja. Aumentan mucho en frecuencia los precursores de metabolitos, que van a ser toxinas. Si el riñón funciona, no vamos a ver problema, pero en negro. Si no funciona, ahí está el problema, se van a acumular porque no se metabolizan. La única manera de eliminarse es por el riñón. Esto simplemente para recordaros que la disfunción de la microbioma, las alteraciones de la microbiota coinciden en una serie de enfermedades, que es la insuficiencia renal crónica. Y a su vez, todas estas enfermedades tienen factores per se que van a condicionar el que se altere la microbiota, con lo cual estamos en un círculo vicioso muy difícil de parar. Esto es un esquema de lo que pasa en situación de simbiosis, ¿no? Todo está bien. No hay inflamación, el sistema inmune está tolerando a las bacterias comensales, hay una barrera perfecta con su moco, sus células especiales juntitas, no pasa nada. Bien, todos contentos. ¿Qué pasa cuando entran en juego los dos? Riñón dañado y la microbiota se altera. Ahí está el problema. Se generan estas moléculas, unas no dializables, por lo que veréis después. Hay unas que se dializan, lo tendríamos más fácil, y otras que no se dializan. Y todo ello lleva el riesgo cardiovascular muy aumentado. ¿Y por qué está muy aumentado? ¿Y qué pasa en la fisiopatología del enfermo urémico? Pues pasa esto, que a medida que va bajando el filtrao, se crea un entorno urémico con generación de amonio, disminuye el tránsito intestinal, que lo agravamos también, porque nuestros enfermos están supermedicados, antihipertensivos, que el antes del fósforo, que enlentecen el tránsito intestinal, producen acidosis, la acidosis per se de la insuficiencia renal, se junta una serie de factores, la retención de líquidos, la disminución de la fibra en la dieta, que va a producir todo lo que hablamos, una alteración de la barrera intestinal con traslocación de bacterias y una endotoxemia. Si no hay un proceso infeccioso, ¿de qué manera podemos saberlo? El aumento de los polisacáridos, hablo aquí. Todo eso crea un círculo vicioso, que nos indica que hay una disfunción entotelial y un aumento de riesgo cardiovascular, con formación de esas toxinas. La cosa ya está mal, hay un disbalance, una inestabilidad, y empiezan a fomentar los bichos malos. Esto es para simplemente reflejar qué pasa en el intestino urémico. ¿Se habla aquí? Sí, son buenos los círmicos. En el urémico, ¿qué pasa? Aumentan muchísimo aerobios y anaerobios en el yeyuno y dodeno, y a nivel de los pocos humanos, también hay estudios experimentales, aumentan también mucho las bacterias aerobias a nivel de colon, disminuyen los bacteroides, los gérmenes buenos, y el costeo difícil, los despligen, aumenta también. O sea, hay una disbacteriosis, una disbiosis mala. Y entonces se crea aquí, pues, una pareja, el riñón enfermo y el intestino, que no es muy buena. Hay unos precursores de la dieta que sufren una serie de transformaciones de metabolización en el hígado o en el intestino, conjugaciones o transformaciones, que dan lugar a las toxinas hoy en día más conocidas. La trimetilamida oxidada, el indolsulfato y el picosil sulfato. Son las más estudiadas a nivel renal como toxinas urémicas, que no son medidas todos los días y que, como poníamos antes, yo os diré, unas son dializables y otras no. Esto genera, pues, lo que ya habló Guillermo, me parece que se llamaba, ¿no? Pues este círculo, ¿no? El riñón, ¿eh? Nosotros comemos sustancias que llevan fosfatidilcolina, adhidilcolina, carnitina, son los precursores. Hígado funcionante, a nivel del hígado se absorbe a nivel intestino, se forma trimetilamida, se transforma a nivel del hígado en óxido de trimetilamida, que más del 95% se elimina por filtración glomerular y secreción. Si falla la filtración glomerular y la secreción, se acumula, porque no se metaboliza, se acumula. ¿Qué va a provocar esto? Pues una serie de reacciones que también comentó él. Activación de las plaquetas, una inflamación vascular, ateriosclerosis, porque los macrófagos se transforman en células espumosas, se cargan de lípidos y empiezan a generar la placa aterogénica. El riñón ha fallado, no se secreta y se armó ya la marimorena. Esto es lo que, en resumen, quería decir. Efecto, todos esos efectos, se produce un medio protrombótico que favorece los ictus, el infarto, la insuficiencia cardíaca y, lo que también es grave, la progresión de la enfermedad renal. También se generaban, dijimos, indoles y fenoles, el indoxil sulfato y fenoles, el pecaresol o el pecaresol sulfato. ¿Qué concepción transbiológica tienen y clínicas a nivel renal y cardiovascular? Los cardiólogos y nefrólogos siempre estamos de la mano, aunque después hacemos las cosas, parece, tú le pones, yo le saco. Hay que llegar a un equilibrio, porque a veces nosotros sacamos cosas que los cardiólogos y que, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, son importantes, por ejemplo, los ARA2 o los ahorradores de potasio. Se valora ahora mucho el intentar buscar un equilibrio con fármacos que bloqueen la absorción del potasio para poder mantener, valorando el riesgo de beneficio, el tratamiento con IECA, SARA2 o incluso el tratamiento con aldosterona para evitar el riesgo cardiovascular. Pues, ¿qué hacen estos? Progresión de la enfermedad, hay mayor fibrosis y glomerulosclerosis, daño endotelial, rigidez arterial y calcificación aórtica, y también tiene un efecto protrombótico, favoreciendo la hipertrofia de los miocardiocitos y predisponiendo también a arritmias como la civilización auricular. En el paciente en hemodiálisis, ya cuando está en tratamiento sustitutivo renal, sobre todo hay estudios en pacientes en hemodiálisis, ya os digo, la diálisis peritonal solamente la hacen el 5 o 7% de los pacientes que hacen tratamiento renal sustitutivo. Pues, hay una pérdida de la función renal residual. Cuando el enfermo entra en diálisis, progresivamente, dependiendo la enfermedad de base y los factores que incidan y morbilidad, va perdiendo lo que es la diuresis y con ello la función renal residual. Se deja de colaborar con la diálisis a eliminar sustancias, sobre todo, de peso molecular alto que son más difíciles de sacar por la diálisis y entonces eso va a aumentar mucho la mortalidad. Se van a asociar enfermedad vascular de riñón y trombosis también del acceso muscular. Crea muchos problemas eso clínico. Hay aumento del estrés oxidativo, aumenta la resistencia a la eritropoyetina y aumenta también la resistencia a la insulina. En el hueso no va a ser menos. En el hueso ya, en el paciente renal, sabéis que, por efecto del disbalance calcio-fosfos, se produce un hiperparatidismo secundario que produce una serie de alteraciones en el hueso. ¿Qué pasa cuando se acumulan estas toxinas indoles y fenoles? Se reduce la formación ósea por un estrés oxidativo a nivel de los osteoblastos, hay una resistencia a la acción de la PTH y se produce lo que llamamos un hueso adinámico, que es un gran factor de riesgo cardiovascular también. Con lo cual, estas tres toxinas urémicas, que son las más estudiadas y más conocidas, ya os digo, las publicaciones son muy, muy recientes, pues generan todo este magnum fisiopatológico. Este estudio, sin embargo, hay estudios también que dicen lo contrario. Este es un estudio multicente con valoración americana en hemodiálisis sobre 1.276 pacientes que dicen que no aumenta el desgo cardiovascular globalmente el aumento de los indoles y fenoles. Dice que es solo en aquellos pacientes con bajos niveles de albúmina. Los bajos niveles de albúmina en el paciente en hemodiálisis hay que ver por qué es. No siempre solo por nutrición. La albúmina en el paciente en diálisis baja también cuando el paciente está hiperbolémico, no está en su peso seco, es el peso que el enfermo tiene sin agua. Entonces, puede tener muchos sergos. Este estudio tenía que verse muchas cosas. Y entonces es importante, entonces, que tengamos en cuenta esa disbiosis en el paciente renal crónico. porque si comemos esas cosas van a parecer los bichos malos. Si comemos las otras van a parecer los bichos angelicales. ¿Vale? ¿Y qué lleva el nefrólogo? ¿A qué? Y está esto, vengo del Congreso Nacional, con el Congreso Europeo de Trabales, hablo de esto. Yo es la primera vez que veo un congreso este año, es la primera vez que hubo sesiones de microbiótica en el enfermo. O sea, y va a venir más. La diálisis corrige solo parcialmente las funciones del riñón, no todo. A veces se lo explicamos al enfermo, mire, esto es esto, pero el resto, porque claro, todo recurre al nefrólogo para solucionar sus problemas neurológicos, cardiológicos, reumatológicos. Los riñones aclaran los productos de desecho que se generan en el intestino a partir de la microbiótica. Pero muchos de estos desechos se unen a proteínas. Y la diálisis, las sustancias que van unidas a proteínas no las elimina. Eso quiero transmitirlo. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que determinadas toxinas urémicas originadas en el intestino se unen a proteínas. Y por eso el nefrólogo quiere manipular eso. ¿Y cómo podemos manipularlo? Ya os hablo aquí, tampoco voy a entrar, simplemente pongo el angelito porque tenemos que alimentar esos dos billones de bocas que tiene nuestro organismo. Decíamos, lo que nosotros comemos, si comemos cosas buenas, van a crecer los bichos buenos. Pues tenemos que dar compuestos no digeribles, los prebióticos, que van a favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas. O vamos a aportar, inmigrar cosas, como son los probióticos, que son y microsvanismos vivos beneficiosos para la salud. Tenemos que ver. O ambos. Se habló también del trasplante, una nueva modalidad de trasplante, el de trasplante fecal. Pero, llegar a aplicarse para tratar al paciente que esté en diálisis o con enfermedad renal crónica, no lo sabemos. Esto, había puesto varias, que sepáis, pues fijaros, esto todo es lo que he publicado, prebióticos, prebióticos, simbióticos, solo relacionados con el riñón y nefrología. A mí me sorprendió porque no pensé que un fuese a ver tanto. Cada una de esas tablas tiene ocho o diez trabajos con diferentes sustancias, si a algunos interesa, tener la referencia ahí, bien, mal. Y un poco era lo que os quería transmitir y los mensajes finales que, ¿cómo lo resumiría yo? La microbiótica y el riñón cooperan mutuamente para mantener un estado de salud en nuestro organismo. En la enfermedad renal crónica, la uremia, altera el estado promoviendo alteraciones de la microbiótica y la barrera intestinal. Estas alteraciones van a generar, a partir de los compuestos de la dieta que ingiramos, la producción de toxinas urémicas que no van a ser eliminadas y se van a acumular. Esto va a conllevar la progresión, por un lado, de la enfermedad renal, a su estadio ya quinto, diálisis, y va a aumentar mucho el riesgo cardiovascular en esos enfermos, principal causa de mortalidad. Y que quede claro que la diálisis no puede eliminar todo. Las que van unidas a proteínas no se eliminan, hay que buscar otra manera. Bien, no darlas o que no se generen porque después ya es muy difícil. Y debemos comer, sí, comer pensando en nuestra microbiótica, también para nosotros, pero pensando lo que comemos para que no pase lo que intente transmitiros. ¿Y qué más? Pues, ah, y esto. Mucho, mucho hablamos de la dieta, pero no hay ningún estudio que pueda concluir qué nutrientes debemos priorizar en la dieta a un paciente renal. No se sabe. Desde la sociedad se promueve pues esto, tenemos una aplicación a la que entramos y nosotros tenemos una nefrodiet donde nos dice todas las recomendaciones para el paciente en la situación que esté. La utilizamos para dar una dieta de calidad ¿vale? Como objeto de si necesitamos intentar ayudar a la diálisis a eliminar o bien que ya no se produzcan determinadas sustancias que se acumulan y que no podemos nosotros controlar. De esta manera conseguimos lo que en el foro llamamos la adecuación. La diálisis no lo hace todo, hay que tener bien controlada la tensión, hay que estar bien de volumen, hay que eliminar los solutos por diálisis, pero también hay que tener un estado de equilibrio a nivel del intestino, etc, 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 parecido. Diálisis no quiere decir que estén 24 horas, están tres, pero para conseguir una diálisis de 24 horas con todos esos factores unidos. Agradecer a Alejandro, no lo conozco tanto como a microbiótica, que no la conozco mucho pero nació conmigo, pero bueno, desde los años que nos conocemos tenemos una gran vista, agradecerte, Jana, la invitación y a Alberto Ortiz, no sé si alguno que es, es un gran nefrólogo de la Fundación Jiménez Díaz, coordinador de la Red de Investigación Renal, por su aportación a cada conferencia que voy a dar, la verdad, transmite una información que me ha creado y esto me ha valido también. Gracias. Buena pregunta. Hola, felicitarte por la charla. Es una pregunta para ti o para Guillermo que habló antes. Si es tan válido la determinación de N-óxido trimetelamina, si tiene tanto valor, ¿pensáis o si, no sé si es cara o no, si esa determinación se va a incluir en el SERGAS o si hay previsto, bueno, Guillermo, Guillermo también habló de que esa determinación es muy, muy útil para predecir el riesgo cardiovascular. No sé si lo habéis solicitado, que se pueda incluir en la cartera de solicitudes, de determinaciones analíticas. yo viendo esto me planteé lo que tú me estás preguntando, no lo sé, no lo sé, pero sí, no sé si, Guillermo, tú sabes algo, pero no lo sé ni lo que puede valer, si se determina, iba a preguntar aquí, si hay algún sitio donde se determinen estos eh... Precisamente, a lo mejor esta es una de las funciones de estas reuniones, es el crear un clima de solicitud de nuevas pruebas o de solicitud de nuevas acciones terapéuticas o diagnósticas o de control y seguimiento de patologías para que la administración pública pues que se entere de que hay que hacer hay que seguir avanzando. Esos ojos cerrados ya no solo éramos nosotros. Era también la administración. Con Rafa yo ya me preocupo de que viajamos juntos con nuestras familias a Australia a no sé cuántos sitios y tomamos la misma dieta para tener la misma microbiota. Tú la haces muy bien. Te cuidas mucho. Quiero tener bien el riñón. Quiero tener bien el riñón. Bueno, gracias, Rafa.